Hola, mi nombre es Roberto Verdecia y estamos desde la recién remodelada Cava de Supermercado de Cono en Altamira. Esta Cava cuenta con una gran variedad de productos, tales como vino de diferentes regiones del mundo, una extensa variedad de espíritus, licores, cervezas artesanales y comerciales. Toda esta variedad se ajusta a educación y presupuesto. Uno de los espíritus que encontramos en la Cava es la ginebra, en este caso el London Dry Gin, que es uno de los estilos de producción de Bombay Sapphire. ¿Sabías que la piedra preciosa azul que le da el nombre e identidad a la marca existe? Es llamada la estrella de Bombay. Bombay Sapphire es una ginebra que tiene 12 botánicos infusionados en vapor. Luego tenemos Bombay Sapphire East, que mantiene la excelente calidad, pero en esta ocasión con botánicos asiáticos, tales como lemongrass y pimienta negra. Luego viene Bombay Bramble, que es un nuevo estilo de ginebra infusionado con frambuesa y mora sin añadirle azúcar. Yo sigo disfrutando de un Bombay & Tonic. Nos vemos en la próxima. Chao.